Los vídeos como el que vamos a ver ahora me divierten y mucho cuando hay que hablar del Barça. Vamos a ir con unas declaraciones de Jaume Crescel, una persona muy importante, un culé muy importante para Josep Guardiola, histórico del Barça, que ha definido al Barça de Xavi como ni José Luis Sánchez o Paul Tenorio, que están ahora en su prime, en cuanto a anticulé se refiere, podrían definirlo. ¡Vamos con ello! Muy buenas, bienvenidos al segundo vídeo del día, por supuesto mucho más divertido que esa previa del Real Madrid-Chelsea, que también os invito a que le echéis un ojo para ver lo que se espera en el partido de mañana por la noche en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid, por suerte, cuenta con todos a excepción de Mendy y que veremos si pueden carrilar los cuartos de final de la Champions League. Unos cuartos de final de la Champions League, que ya se juegan esta semana, también se disputa la Europa League, en ninguno de ellos va a estar el Barça, y uno de los motivos por los que no va a estar es por su nivel de juego. Y me va a dar igual que ahora me vengáis a decir que va primero en Liga, que le saca 13 puntos al Madrid, mira, como si le saca 57. El otro día, bueno, el otro día no, ayer, la ocasión que tiene el Girona en el minuto 55 y ese tío la tira fuera, eso habla de cómo está siendo la Liga, que el Barça lleva creo que son 9 o 10 goles en contra, y más de la mitad se los ha metido el Madrid en dos partidos. Y luego resulta que ese mismo equipo sale a la Champions League, se lo ventilan en la fase de grupos y se va a la Europa League y en la previa a esa competición, también se lo lleva por delante el Manchester United. Así que sí, por mucho que diga Xavi que se enfada porque no se le ponga valor a esta Liga, pues mira, Xavi, lo siento, no se le pone o no se le da valor porque los propios equipos a los que te estás enfrentando están menospreciando la Liga, porque lo que están haciendo es mostrarnos a todos el bajo nivel que hay. Y ya no solo esos equipos, sino es que el tuyo propio, el tuyo propio está aburriendo hasta a los tuyos. Como ahora vamos a escuchar a Jaume Crescel, un técnico histórico en Cataluña, y culé como el que más, como él va a decir, y además que es que ha tenido intervenciones en muchísimos programas de televisión y radiofónicos donde defiende al Barça, a capa y espada, lo que pasa es que también ha recibido muchas veces palos porque es un culé sensato, ojo, ha atacado muchas veces también al Madrid, pero es un culé sensato, dice las cosas como son, os podrá gustar más o menos, yo podré estar de acuerdo con él en muchas cosas o no, pero sí que es cierto que lo que yo creo, que muchas veces tiene la razón, hable del Barça o del Madrid, porque es un hombre que lleva muchísimos años, toda su vida en el fútbol, y creo que es una voz autorizada para hablar del Barça de Xavi, como vais a escuchar ahora, que hablaba en el bar con Sique Rodríguez. Tú has tenido, por ejemplo, al hermano de Xavi lo has tenido, ¿no? A Óscar Hernández, que es el segundo entrenador del Barça, ¿lo tuviste? ¿Qué era, centrocampista? No, era pivote defensivo, lo que le hace falta al Barça y no renovar a Busquets. ¡Ostras! ¿Era bueno el hermano de Xavi? ¿Eh? Era bueno, tenía siete yemas en cada huevo, era un tío de cojones, era un jugador que con cualquier entrenador jugaría. ¿Por qué? Porque se lo ganaba, no como lo estamos haciendo ahora, si me permites un segundo, como estamos haciendo con el Barça, que no jugamos a nada. ¡Ostras! Estamos haciendo el ridículo, y a pesar de lo que diga Xavi, que yo soy el que más llorará y más contento estará conando esta liga, Xavi, porque me quedan tres telediarios, ¿entendido? Y entonces tengo de saborearlas, y las estoy saboreando, pero lo que no me vendas vendiendo la moto, porque perder en el campo de la Almería y ganar cuatro, cinco, seis o siete partidos de un a cero con dos postes y el mejor telestegen, ¡coño! Es que cada vez que me tenía que tomar las pastillas, las de las doce, me las tenía que tomar a las nueve. ¡Joder! Porque estaba tieso como un bacalao. Bueno, vamos a hacer una cosa, primero, mira, voy a levantar la... Y es que justo esto, justo todo esto que ha dicho Jaume Akershel en un minuto, minuto y medio, es lo que llevamos diciendo los madridistas durante toda la temporada. ¿Qué pasa? Que como somos madridistas, pues nos dicen que tenemos rabia porque el Madrid no va primero, porque el Madrid no va a ganar la Liga, porque el Barça le está pegando un repaso, que es lo que tú quieras, lo que tú quieras. Van como nueve o diez partidos que el Barça gana, 1-0 o 0-1. O 2-1, ya te puedes ir casi a trece o catorce partidos. Y en muchos de esos partidos, el Barça ha tenido en contra varios uno contra uno, como el que falla, bueno, o dos contra uno, como el que falla el otro día en Girona. Si es que el Barça de verdad que va líder, no por méritos propios, no por méritos propios, porque el Barça también ha hecho méritos para perder o empatar muchos partidos que ha ganado por la mínima. Lo que pasa es que delante, pues delante no tienes a Müller, delante no tienes ni aunque sea a Choupo Motín, ni delante tienes a Gonzalo Ramos del Benfica, ni tienes a Lautaro del Inter, ni tienes a esa gente. Como no tienes a esa gente delante, pues llega el delantero del Girona y que cualquier delantero medio decente de la Europa League te la mete. Pero este juega en el Girona. Entonces, ¿qué pasa? Que la tira fuera. Y así ha pasado en innumerables partidos y estamos cansados de decirlo. Que el Barça no juega un pimiento y que si el Barça va ahí es por demérito del resto de los equipos. Y ojo, que es que el Madrid lo que ha hecho es jugar sin ganas. El Madrid pensaba que andando se podían ganar la mayoría de los partidos. Y a ver, teniendo en cuenta que también ha habido decisiones arbitrales, pues cuanto menos sospechosas o debatibles, pues por mucho que la Liga Española sea bastante floja, si tú andas, pierdes. Si andas, pierdes. Entonces, ¿no me estáis vendiendo aquí ahora que el Barça va a ganar esta Liga como si fuese la mejor Liga del mundo? Pues ¿por qué no? Pues porque la prueba está que ese mismo equipo lo han barrido de Europa en dos competiciones por dos años consecutivos. Así que no. Pero bueno, aquí, a lo de Crescel, que está hablando de que él, él mismo se pone nervioso viendo al Barça. Que le aburre. Y que así no van a ningún lado. Y que no lo estamos diciendo los madridistas. Bueno, sí, sí, perdón. Lo decíamos los madridistas hace tiempo, pero no nos creíais. No nos creíais. Y luego tienes que leer tweets como el Toni Juan Martí este de relevo o como se apellide, que no sabes ni por dónde le sopla el aire y lo más redondo que han visto a una pelota de fútbol así una tele que te dice, no, no, yo no voy a decir que el Barça sea defensivo, pero vamos, que le han metido solo nueve goles, que cuántos goles marca el Barça, que han ganado la mitad de los partidos 1-0. Pero si eso no es ser defensivo y que te marquen nueve goles, entonces, ¿qué es ser defensivo? Porque luego decíais, todo se os hinchaba, se os llenaba la boca de decir, es que el Madrid de Mourinho es muy defensivo. Y batió el récord de goles. Y batió el récord de goles y de puntos. Y eso era defensivo. El Barça de Xavi, ¿qué es? ¿Qué es si has ganado la mitad de los partidos 1-0? Pero no, te dicen que no. Y luego David Bernabéu también defendiendo. Mira, yo es que de verdad, yo no sé si ya lo hacen por dar por culo, o de verdad, el nivel que hay, tanto en la afición del Barça, como en los medios de comunicación, en los periodistas que cubren al Barça, es así de bajo. Porque yo no me creo que sepan tan poco de fútbol, no me lo creo. Tan poco no se puede saber, porque si no, no te dedicarías al periodismo deportivo. Y los aficionados, mira, pues si miran los partidos con los ojos cerrados, pues yo qué sé, o los escuchan por la radio, escuchando pues al Manolo Lama de turno, o a quien tengan la mala suerte, escucharos a Gerard Romero, que también sabe poquito de lo que es el esférico y el verde, pues normal, pues normal que la opinión que tengan sean tan nulas. Pero luego te sale alguien de fútbol de toda la vida, como Jaume Ancreschel, y te explica esto, te dice las verdades del barquero, y lo que tenéis que hacer, pues es comerosla. Porque es que es lo que llevamos diciendo muchos, muchos a los que nos gusta el fútbol, y a los que vemos un poquito más allá. Que os recuerdo que luego erais vosotros los que decían, no, es que no hay que mirar solo el resultado. Bueno, pues si no hay que mirar solo el resultado, vamos a mirar lo que pasa en los partidos. Que no ganáis a nadie de forma clara, a excepción del Elche, que ha tenido 88 entrenadores en una temporada, y lo que le queda. Y un Elche que bajó en el mes de octubre, ya estaba en segunda división. Porque el nivel que tenéis vosotros es muy bajo. El de la Liga es más bajo. Por eso la vais a ganar. Pero el vuestro es bajo. Es bastante bajo. Y lo que se vio el otro día en el Clásico, ese 0-4, es la diferencia real. Es la diferencia real como el Madrid se ponga serio. Y yo con esto no estoy diciendo que el Madrid vaya a ganar la Champions League, ni mucho menos. Eso es otra historia aparte, que si la gana también habrá que reconocérselo. Lo que estoy diciendo es que si el Madrid, desde primera, se hubiera tomado la Liga en serio, y hubieran salido con las ganas, como salieron contra el Barça en todos los partidos, el Madrid gana la Liga antes que la ganó la temporada pasada. Y la gana estoy seguro. Porque el Barça, a la mínima que hay un poquito de presión, se vienen abajo. Porque psicológicamente ese equipo es nulo. Y se vio el otro día que cuando el Madrid marcó el 0-1, para ellos ya se había acabado la eliminatoria. Ya no te digo nada con el 0-2. Ellos no se veían capaces ni de empatar. Pero bueno, que quería hablar del vídeo este de Jaume Akershel porque la verdad es que cuando lo he visto me he reído muchísimo, muchísimo, porque, como digo, me hace mucha gracia como el hombre habla. Me hace mucha gracia también que un culé hable así de su equipo y todavía más gracia que diga justo lo que estábamos diciendo los del Real Madrid. Así que creo que tan equivocados no estábamos, ¿verdad? Y nada más. Hasta aquí este segundo vídeo del día. Ahora nos vemos ya mañana en el canal de nuevo que creo que habrá dos vídeos. Uno, que os debo, el que ya cierre esta serie, por lo menos de momento hablando de los posibles entrenadores del Real Madrid y otro que creo que vamos a continuar un poquito con el Barça-Gate porque Sánchez-Armirio rechazó un soborno cuando él era árbitro pero no concuerda nada con lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Así que nada, nos vemos mañana en los siguientes vídeos. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona...